¿Cómo se va a dar inicio la presente sesión ordinaria con fundamento en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo? En mi calidad de vicepresidenta, conduciré esta sesión, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por dos minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Gracias. Gracias. Habiendo quórum de 26 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro, haga del conocimiento de la Asamblea al orden del día de la presente sesión. Con mucho gusto, diputada vicepresidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 24 de octubre del 2019. Segundo, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación Pública, quien lo destinará para la construcción de la escuela primaria denominada Moctezuma I, predio ubicado en la avenida Petén, esquina Copán, Manzana 009, lote 5 de la colonia Pacalquín, de ese municipio. Tercero, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas y de la Ley de Salud del Estado. En materia de violencia obstétrica, presentada por las diputadas Olga Luz Espinosa Morales, Luz María Palacios Barrera, Silvia Torreblanca Alfaro, Patricia Ruiz Vilchis y Cintia Vianey Reyes Sumuano, integrantes de esta 67ª legislatura. Cuarto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada vicepresidenta. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la facción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el 24 de octubre de 2019 con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, por medio del cual se solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación Pública, quien lo destinará para la construcción de la escuela primaria denominada Moctezuma I. Por lo que solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción 4 y 39, fracción 4 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Palenque, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 3 mil 362.11 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación Pública, quien lo destinará para la construcción de la escuela primaria denominada Moctezuma I, uno previo ubicado en la avenida Petén, esquina Copán, Manzana 009, lote 5 de la colonia Pacal, Quim, de este municipio. Dictamen resolutivo primero. Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Palenque, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 3 mil 362.11 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación Pública, quien lo destinará para la construcción de la escuela primaria denominada Moctezuma I, uno previo ubicado en la avenida Petén, esquina Copán, Manzana 009, lote 5 de la colonia Pacal, Quim, de ese municipio, con los antecedentes de propiedad, así como las medidas y colindancias del inmueble descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 67ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuzla, Gutiérrez, a los 28 días del mes de octubre del 2019. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente, diputada Adriana Bustamante Castellanos, secretaria, diputado Ricardo Cepeda Gutiérrez, vocal, diputada Flor de María Aguilar, vocal, diputada Rosa Neto Rodríguez, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Solicito a la Secretaría, cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando, se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Pregunto a la Honorable Asamblea, si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado. Por unanimidad, córrase los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas y de la Ley de Salud del Estado en materia de violencia obstétrica, presentada por las diputadas Olga Luz Espinoza Morales, Luz María Palacios Farrera, Silvia Torreblanca Alfaro, Patricia Ruiz Vilchis y Cintia Vianey Reyes Sumoano, integrantes de esta 67a legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria, Silvia Torreblanca Alfaro, de lectura al oficio de cuenta. Con mucho gusto, diputada presidenta. Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, Edificio. Por este medio y con fundamento en los artículos 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me dirijo a usted para hacer la entrega de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, para el Estado de Chiapas, y de la Ley de Salud del Estado de Chiapas en materia de violencia obstétrica para que se integre en la próxima sesión. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, Olga Luz Espinosa Morales, diputada plurinominal del Partido de la Revolución Democrática. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 97, primera del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Olga Luz Espinosa Morales para razonar y fundamentar la propuesta. Muchas gracias, muchas gracias, diputada presidenta. Bueno, creo que ya tengo la atención de todas y de todos ustedes. Con el permiso de la presidencia, saludo de manera respetuosa a mis amigas y amigos, mis compañeras y compañeros legisladores. También saludo de manera muy particular a las personas que nos acompañan el día de hoy en este recinto legislativo, sean ustedes muy bienvenidos y en especial a nuestros compañeros de los medios de comunicación que siempre cubren el quehacer legislativo. Honorable Asamblea, quiero iniciar la participación del día de hoy diciendo que la sororidad da buenos resultados. Tan es así que el día de hoy se presenta esta propuesta con el trabajo, la dedicación y el esfuerzo y sobre todo la experiencia de mis compañeras Luz María Palacios Farrera, del Partido Revolucionario Institucional, de mis compañeras Cintia Vianey Reyes Humano y Silvia Torreblanca Alfaro, del PES, y mi compañera Patricia Ruiz Vilchis, del PT. Pero también esta propuesta está avalada por la red de mujeres dirigentes de los institutos políticos en el Estado de Chiapas y en especial de mis compañeras de las mujeres en movimiento, mis compañeras de Movimiento Ciudadano, que me han enseñado que los derechos de las mujeres van más allá de los intereses políticos. También tiene las observaciones de la doctora C. Chifiallo y de la maestra Enriqueta Purero, que son feministas con arduo trabajo en el Estado. Y no quería pasar la oportunidad para reconocer el ejercicio democrático de esta nueva mesa directiva al invitarnos a las proponentes a acudir y presentar nuestra iniciativa y agradezco también el respaldo que tuvieron con la misma. Amigas y amigos, hoy les presentamos la primera parte de lo que callamos las chiapanecas. Ya que esta iniciativa está relacionada con la violencia obstétrica. Esta violencia, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en DIRÉ, que es un trabajo producto de la relación entre mujeres y el INEGI, nos dice que de un 100% de mujeres que tuvieron un proceso de embarazo, de parto y posparto del 100%, el 34% de esas mujeres sufrió violencia obstétrica. ¿Pero qué es la violencia obstétrica? La Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de las Mujeres y Acceso a una Vida Libre de Violencia señala en su artículo 49, fracción séptima, una definición acerca de la misma, una definición muy completa, porque tengo que reconocer que es una ley de avanzada que tiene el Estado de Chiapas. Yo les voy a compartir una definición muy didáctica que dice la violencia obstétrica se da en tratos crueles e inhumanos o degradantes por parte del personal de salud o un abuso de medicalización, así como la descalificación de la capacidad de decidir de manera libre e informada en los procesos reproductivos. Pero esta violencia está arraigada en los procedimientos médicos, ya que va desde el daño psicológico al físico durante el embarazo, el parto, el puerperio. Además, es muy importante reconocer que la mujer indígena sufre una doble discriminación en este tipo de violencia obstétrica, pero eso será la segunda entrega de lo que callamos las chiapanecas. Y es que las mujeres reciben burlas, reciben descalificaciones, como esta frase. Parece muy sencilla, pero muchas de las mujeres en Chiapas les dicen esto. Y más cosas, que eso es lo mínimo que se da en la violencia obstétrica. Así como la nula explicación de los procedimientos a realizarse, y a esto se le suma la negligencia que ha provocado el desenlace en la muerte materno-infantil. La violencia obstétrica es muy amplia y muchas mujeres, sin saberlo, hemos sufrido violencia obstétrica y está íntimamente relacionada con la muerte materna. Pero déjenme compartirles unas cifras de terror, que en otros países esto ya no se vive, pero nuestro Estado el año pasado ocupó el primer lugar en muerte materna, con 77 casos. No podemos estar orgullosos de esta cifra. Y este año vamos en el segundo lugar, con 42 casos de muerte materna. La iniciativa que hoy presentamos, mis compañeras diputadas, y la de la voz, radica en adicionar la fracción cuarta del artículo 50 de la Ley General de Salud y la fracción séptima del artículo 87 para la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad. ¿En qué consiste? Consiste en que la Secretaría de Salud sea la institución garante que pueda detectar, medir, prevenir, garantizar y sobre todo erradicar la violencia obstétrica. Que las mujeres que tienen un parto, que tienen un embarazo, un parto y un posparto puedan tener un trato digno y humano. Que no se pueda permitir que la violencia se dé en la violencia institucional y que la Secretaría de Salud haga esa función. Tengo una buena noticia. Tenemos un aliado en la Secretaría de Salud. El secretario dice que puede acompañarnos en esta iniciativa. El doctor Castellano se ha sumado a los esfuerzos para erradicar la violencia obstétrica. Y sobre todo quisiera yo dejar algo muy claro. La violencia obstétrica se considera de acuerdo al Comité de Tortura de Organización de las Naciones Unidas una forma de tortura. Entonces es bueno empezar a generar mecanismos para erradicar la violencia. La propuesta de iniciativa que hoy planteamos tendrá efectos significativos en los derechos reproductivos de las mujeres. Es momento pasar del discurso a las acciones afirmativas para que las mujeres puedan gozar de manera libre sus derechos. Amigas y amigos, hoy los invito a hacer un simple ejercicio. Ojalá que se lo puedan llevar a casa no sólo ustedes, compañeros y compañeras diputados y diputadas, sino al público que nos está viendo en las plataformas digitales, a los que están hoy en este recinto legislativo. Y por todo en la vida tenemos a una mujer que amamos, probablemente nuestra madre, probablemente nuestra hermana, nuestra amiga. Nos llevemos la tarea de preguntarle cómo le fue en el embarazo, cómo le fue en el parto, cómo le fue en el posparto y qué tipo de violencia si la recibió, si no la recibió mucho mejor. Pero para que vayamos visibilizando que la violencia obstétrica existe, que no solamente existe en el imaginario colectivo de las mujeres feministas, sino que es un fenómeno de discriminación que se sigue dando. Ojalá que pudieran hacerlo y si nos lo pudieran compartir a las compañeras que presentamos la iniciativa, pues también se lo vamos a agradecer mucho. Concluyo mi participación diciendo que las mujeres no queremos tener mejores derechos, no queremos tener mejores oportunidades. Lo que queremos es tener las mismas posibilidades que nuestros compañeros los hombres. Queremos que se le quite esos pisos pegajosos y esos techos de cristal que nos impiden a las mujeres ejercer de manera libremente nuestros derechos. Quisiera yo concluir diciendo que si los hombres estudian una carrera universitaria, que las mujeres también la estudien. Que si los hombres están en los puestos de decisión, también las mujeres puedan estarlo. Y sobre todo que nos quitemos esas contradicciones de lavar un plato, porque el día que las mujeres estén lavando los platos, también queremos que los hombres estén haciendo lo mismo. Por su participación y por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Me llevo la lón. Gracias, diputada. Diputada Emilio, ¿cuál es su participación? Solamente quiero solicitar a la diputada Olga, que me permita suscribir con ella la iniciativa. Toda vez que más allá de su prioridad, los hombres también podemos hacerlo y yo creo mucho en lo que ella piensa. Y ella dice que con el cartel le prestamos atención. Yo creo que siempre le prestamos atención porque además es brillante, generosa y asertiva en sus participaciones. Y que cuente conmigo y si me permite hacerle suscribiros con ella, yo pues te felicito. Gracias. Turnese a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Salubridad y Asistencia para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando a partir de este momento. Gracias. 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 Se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores. Gracias. Diputada Patricia Más Lazos, del Partido Morena, con el tema Soluciones a conflictos religiosos, derechos humanos y violencia de género. Gracias. 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 Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Maslazos del Partido Morena con el tema Soluciones a conflictos religiosos, derechos humanos y violencia de género. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y pueblo de Chiapas, quiero aprovechar mi participación en esta tribuna para abordar tres problemáticas concretas que aquejan a la sociedad chiapaneca. En primer lugar, como presidenta de la Comisión de Asuntos Religiosos, me es indispensable hacer de conocimiento de este pleno y de la sociedad chiapaneca la problemática que afecta a cinco familias de la comunidad de Nápité, que pertenece al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A través de las redes sociales de líderes religiosos se tiene conocimiento que el día 19 de octubre pasado las familias a que hago mención fueron expulsadas de esa comunidad por profesar una religión distinta a la que dichos líderes mencionan como una religión tradicional. En ese sentido, es indispensable tener en consideración que de conformidad con nuestra Carta Magna se vulneran diversos derechos humanos en perjuicio de las familias expulsadas de Nápité. En concreto, el artículo primero, último párrafo, que se refiere a la libre determinación de las personas que tienen de elegir qué religión desean profesar, está siendo violentada. No debemos olvidar que el precepto invocado impone la obligación a las autoridades del Estado, incluido el Congreso del Estado, de promover, respetar, proteger y garantizar estos inanielables derechos. Además, corresponde al Estado investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas en ese sentido. En el ámbito de nuestras atribuciones, pido que exhortemos a las autoridades competentes del Ejecutivo del Estado y del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas para que estos a su vez investiguen, sancionen y reparen las violaciones a los derechos humanos cometidos en agravio de dichas familias hoy expulsadas. En segundo lugar, quiero insistir en la problemática del agua potable de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Como primer aspecto, pido a la mesa directiva y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que a la brevedad informen cuál es el tratamiento que recibió la propuesta de un punto de acuerdo que presenté el 21 de octubre pasado, por el cual propongo se requiera la comparecencia de la presidenta municipal de San Cristóbal para que dé su informe y cuenta respecto a la problemática en materia sanitaria en ese municipio por la problemática de salud por la que pasa dicha ciudad. Como segundo aspecto, expongo que más allá de que el Ayuntamiento se aboque de lleno a la solución de la problemática del agua, ya que se optó por perseguir y cesar a los servidores públicos del organismo, adscritos a SAPAM, quienes en estricta observancia a las obligaciones inherentes a su puesto, nos permitieron el acceso a las instalaciones de ese organismo para verificar el estado de sus manantiales y los medios de potabilización por medio de una fe de hechos notarial que ya fue presentada ante las autoridades correspondientes. Se tiene conocimiento de que fueron afectados los derechos laborales de Rodolfo Rodríguez Hernández, Jorge Mayorga Ochoa, Ivonne Elizabeth Porras Luna y Marta Flores. Asimismo, se tiene conocimiento de que los actos arbitrarios de dicho ayuntamiento fueron materializados por Jesús Carmona de la Torre y Clara María Castillo Alfaro, director y subdirectora administrativa del SAPAM. En tercer lugar, respecto a los homicidios de Mario Gómez y de Sinar Corzo, si bien es cierto que el titular de la Fiscalía General del Estado ha puesto todo su empeño en esclarecer dichos ilícitos para dar con los responsables y ponerlos en la cárcel, lo cierto es que ese empeño se ha visto pacado en virtud de que ha transcurrido un plazo excesivo, sin que el día de hoy se hayan aplicado las sanciones que corresponden a los autores intelectuales de dichos ilícitos por causas externas a la Fiscalía. Repito, por causas externas a la Fiscalía es que no se ha podido avanzar en el homicidio de dichos periodistas. En cuarto lugar, respecto a la detención arbitraria de la licenciada Marisol Gutiérrez, dicha persona denunció que el día 20 de octubre del año en curso fue trasladada a los separos de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas por la probable Comisión de Conductas consideradas como faltas administrativas. El 25 de octubre siguiente, Marisol Gutiérrez denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos la detención arbitraria que dicha persona sufrió. En ese sentido, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos denunciados, lo cierto es que una constante de nuestras policías por diversos factores incurren en actos que vulneran los derechos humanos de las personas, lo cual además implica una violación procesal que en caso de que esas ofensas se cometan en perjuicios de un criminal, actualizan una causa para que el criminal salga libre por violaciones al debido proceso. Entonces, pido que exhortemos a la presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas Chiapas, Jerónima Toledo Villalobos, así como al director de la policía de dicho ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones instan a sus subalternos para que se abstengan de cometer atropellos en perjuicio de la ciudadanía, ya que la violación a los derechos de la mujer y de los ciudadanos en general, ya no puede continuar esto en lo sucesivo. En este momento se encuentra aquí en el interior del Congreso la licenciada Marisol. Bienvenida, licenciada. Espero que las denuncias que usted haya interpuesto corran conforme a derecho de una forma correcta ilegal. Ya no queremos más violación para las mujeres, ya basta. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Luz María Palacios Farrera del Partido Revolucionario Institucional con el tema cancelación del impuesto al agua. Con su venia, diputada presidenta, compañeros, compañeras legisladoras, medios de comunicación y público en general, buenas tardes. La semana pasada tomé la tribuna para señalar mi preocupación por la propuesta de aumentar el costo del agua para el campo, medida que una afrentada a los hombres y mujeres que tanto le han dado a nuestro país, con quienes históricamente tenemos un compromiso y que traía una carga en detrimento de nuestra ya de por sí tan golpeada economía. Hoy, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Agricultura de este honorable Congreso, celebro que los senadores de la República se hayan puesto del lado de la gente, del lado de los productores y del lado de la justicia. Frenar el intento de seguir dañando al campo es la responsabilidad que tenemos todos los legisladores y en esta ocasión nuestras voces son derivadas del llamado que hicieron los campesinos. Se han hecho escuchar en esta tribuna. Llevar el sentir de los que menos tienen forma parte de nuestro compromiso con quienes trabajan a tierra y que son un pilar fundamental de nuestro México, al que tanto le debemos. Por ello, desde mi papel de diputada, seguiré levantando la voz como aliada de los agricultores, del sector rural y del campo. Seguiré pidiendo la palabra para solicitar de manera respetuosa que defendamos nuestro origen y nuestros principios. Hoy se ha frenado una injusticia gracias a la presión ejercida y desde este espacio celebro que haya sido así. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se instruye a la secretaría tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 67ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria, Silvia Torreblanca Alfaro, se sirva a anunciar al Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con gusto, diputada presidenta. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Primero, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Segundo, y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada presidenta. Gracias, secretaria. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria el día jueves 31 de octubre de 2019 a las 12 horas. Muchas gracias.